Una estela de destrucción es lo que muestran las primeras imágenes del paso de Hidalia por el noreste de Florida. El huracán, ahora degradado a tormenta, ha provocado inundaciones históricas, cierre de carreteras, viviendas despedazadas y la falta de energía en más de 260.000 casas hasta el momento. Hidalia, que tocó tierra este miércoles en Florida con vientos de 205 kilómetros por hora, es el huracán más poderoso que en los últimos 125 años ha impactado en la región de Florida, conocida como Big Bend, luego de que un ciclón sin nombre tocara tierra allí en 1896 con esa misma potencia. Por el momento, solo son dos víctimas mortales que de forma indirecta ha dejado este poderoso ciclón. Dos personas que perecieron en accidentes de tránsito mientras conducían en medio de extremas condiciones climáticas, según informó la Patrulla de Carreteras, aunque el gobernador del estado, Ron DeSantis, dijo que no hay muertes confirmadas. Pese a haber perdido intensidad tras tocar tierra, Hidalia es una tormenta tropical no exenta de peligro a su paso por el sureste de Estados Unidos, generando marejadas ciclónicas potencialmente mortales, vientos dañinos, tornados y lluvias torrenciales.